¿Qué pasa si el hombre está influyendo y ayudando a incrementar y acelerar? Si el fenómeno natural fuera el contrario y en la parte humana, tiene que ser una conjunción de fuerzas. Parece razonable pensar. Yo no soy científico de un tema de tal complejidad que aventurarse a tener una opinión sin conocer los datos me parece muy osado.